Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mí darías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido De más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido De más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento No te see'll listo No te see'll no No mecelem No meclock No meilo No me 되어ngan No meo Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Hace tiempo que vengo buscando el momento preciso Para hablarte de mí Mis amigos me han dicho que todo es un simple capricho Que no eres para mí Que no eres para mí Cuántas noches pensando en tus besos tristes Mis desveloz Cuántos besos te vi Y me dicen que todo es muy simple Es un simple capricho Que no eres para mí Que no eres para mí Ven A ver lo que has ilusionado A ver de cerca un hombre atado A tus besos A tus besos Métete en mi corazón O dime si no hay razón Para quererte así Ven A ver un hombre enamorado A ver un hombre encadenado En este infierno En este infierno Salte de mi corazón O dime por qué razón No serás para mí Ven A ver lo que has ilusionado A ver de cerca un hombre atado A tus besos A tus besos A tus besos Métete en mi corazón O dime si no hay razón Para quererte así Ven A ver un hombre enamorado A ver un hombre encadenado En este infierno Salte de mi corazón O dime por qué razón No serás para mí A ver un hombre A ver un hombre encadenado A ver un hombre encadenado No serás para mí A ver un hombre encadenado Hoy que al final de cuentas quieres irte Porque de mi cariño te has cansado Jamás voy a olvidar que me quisiste Te debo agradecer lo que me has dado Tú fuiste lo mejor que yo he tenido Y yo fui para ti un amor sincero Te quise como a nadie había querido Por eso hoy que te vas estoy sufriendo Si un día fui tu juguete preferido Hoy quiero negociar la despedida Pedir que no me cubras con tu olvido Que me recuerde siempre mientras vivas Si ya te vas que tengas buena suerte Te advierto que no quiero ser tu amigo El día que tú decidas regresarte Aquí está tu juguete preferido Si un día fui tu juguete preferido Hoy quiero negociar la despedida Pedir que no me cubras con tu olvido Que me recuerde siempre mientras vivas Si un día fui tu juguete preferido Si un día te vas que tengas buena suerte Te advierto que no quiero ser tu amigo El día que tú decidas regresarte Aquí está tu juguete preferido ¡Suscríbete! Algo te pasa pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable Que en un segundo de tu vida yo me voy Amiértame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Amiértame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Música Abiértame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Abiértame Abiértame Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Música 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 A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Esa y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música 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 Si eres pobre Si eres pobre Te humilla La gente Si eres rico Te trata Muy bien Un amigo Se metió A la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Música Ahora tiene Dinero De sobra Por costales Le pagan Al mes Música Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla En su pecho Ahora todos Lo ven Diferente Si acabaron Todos Sus desprecios No más Porque trae Carro del año Ya lo ven Con el signo De pesos Música Música Lo persigue El gobierno Gabacho Pero el no Deja de trabajar A los ángeles Va cada rato Y regresa Con un dineral El recibe Ordenes Desde arriba Y las cumple A como De lugar Música Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le temía nada En un corvette Se pasía tranquilo Por Tijuana Y por Guadalajara Por Los Ángeles Y San Francisco Y también Por Las Vegas Nevada Música Con la mafia Se gana dinero Pero se necesita Valor Porque aquí No hay ningún Parentesco No se permite Ningún error Siempre te andas Rifando el pellejo Con las leyes O con el patrón Música Y arriba yo Mi papá Y la chona Música Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo De chona Todos la conocen Con el apodo De chona Su marido Dice ya No se que hacer Con ella Diario Diario Va a los bailes Y se compra Una botella Diario Va a los bailes Y se compra Una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego Luego Busca Bailador Y la chona Luego Luego Busca Bailador La gente La gente La mira Y la empieza A gritar Bramo Bramo Chona Nadie Te puede Igualar Bramo Bramo Chona Nadie Te puede Igualar Y la chona Se mueve Y la gente Le grita No hay mejor Que la chona Para la quebradita Y la chona Se mueve Al ritmo Que le toquen Ella baila De todo Nunca pierde Su trote Y gózame rodillo Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo De chona Todos la conocen Con el apodo De chona Su marido Dice Ya no se que hacer Con ella Diario Va a los bailes Y se compra Una botella Diario Va a los bailes Y se compra Una botella Se arranca La banda Con la primera Canción Y la chona Luego Luego Busca Bailador Y la chona Luego Luego Busca Bailador La gente La mira Y la empieza A gritar Bravo Bravo Chona Nadie Te puede Igualar Bravo Bravo Chona Nadie Te puede Igualar Y la chona Se mueve Y la gente Le grita No es mejor Que la chona Para la quebradita Y la chona Se mueve Al ritmo Que le toquen Que le toquen Ella baila De todo Nunca pierde Su trote Ritmo Y sabor Los tucanes De Tijuana Y la chona Y la chona Para la quebradita Para la quebradita Y la chona Y la chona Se mueve Al ritmo Que le toquen Ella baila De todo Nunca pierde Su trote Yankee 1 Yankee 1 Aquí es 1-8 Adelante es 1 Aquí Yankee Aproximándonos al lugar 10-4 60-30 A la 70-31 Medina Permiso Hallaron a un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron el rostro Y los cubrieron de piedras Deseaban Sus asesinos Que no los reconocieran Un niño Grito llorando Ese señor Es mi padre Porque le miro en el brazo Tatuadas sus iniciales Por unas deudas de juego Lo mataron Sus rivales El niño se fue del pueblo La muerte quedó olvidada Pasaron 14 años Un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo Y la muerte en la mirada Y le dijo al cantinero Quisiera que me llevaras Hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar Con los más ricos del pueblo A los hermanos Martínez Tan el día que el poblado Les corrieron a avisar Que a un fuereño había llegado Dijeron Dijeron Que no pasaran Que al fin Ya estaban jugando Jugaron toda la noche Y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles Lo que me salen bebiendo Pensaron Pensaron Que era una broma Pues él estaba perdiendo Yo fui testigo Señores De aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre Lo mataron A la mala Niña No les dijo más Yo lo llamo Les dio Mala con la cara Atención Pasajeros con destino A la ciudad de Sorrio Durango Y Mazatlán Sírvanse a abordar Por la sala número 4 Central Camionera Testigo Testigo De mi pena Se llevan A mi novia Muy lejos De aquí La llevan A otra parte No quieren Que la vea No quieren Que ella sea La que me Ame A mí Te entero Al camionera Lugar De despedida Mis ojos La divisan Por última vez Mis ojos Empañados Y el llanto Que me brota Hace más triste Ahora Que no la vuelva A ver La gente La gente presurosa Corriendo En los pasillos Es gente Que ha llegado O gente Que se va El ruido De camiones Con el motor En marcha Arman Un gran Bullicio Y me hacen Sufrir Más Música Buscando en los andenes La línea Que la lleva Anuncian La salida Es hora De partir Música Desde la ventanilla Ella me hace señal Como diciendo Vida Nunca te olvidaré Te pido a Dios querido Que un día pronto Regrese Para quererla mucho Como lo hice ayer No importa que sus padres Se opongan a la moda Y aunque no les compensa Ha de ser mi mujer Música Música Voy a jugarme Un amor Con una baraja De oro Pues si la gano La estuvo Y si la pierdo Ni modo Porque yo soy De los hombres Que cuando pierdo No lloro Música Las mujeres Son barajas Que hay que saber Barajear Vas a ver Cual es la tuya En la que vas a apostar No ya después De perdido Quieras volver A jugar Música Y si juegas Sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a sotar y oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Y ni modo Y ni modo de reclamo Porque yo llegue a caballo Estoy Regando el rosal A cortar la flor de mayo Perdóneme Rey de copas Pero yo soy De a caballo Música Y el que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamonera Y a ver si llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y si juegas Sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando a sotar y oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Música El viento sopla Que frío hacia afuera No más prechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mi me siguen Cubriendo nubes negras Música El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me duple la tristeza Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Música Y igual que ellos se quejan Música 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 Desde que te marchaste Música 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 Se agrietan con el aire Música Y a mi si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música 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 El viento sopla Música 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 Las casas de madera se agrietan con el aire, y a mí si no regresas un día van a enterrarme Hoy tengo ganas de ti, quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción, que habla de lo que siento Hoy este día al despertar, creía tener tu cuerpo Después oí una canción, que habla de lo que pasó Devorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada, a la cima del cielo, cuanto amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj Ahí no había ni llaves, ni había más complementos, y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo Al despertar dije que era un sueño, y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada A la cima del cielo, a la cima del cielo, con tu amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj Ahí no había ni llaves, y hoy me llevaba, y no había más complementos, y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo Al despertar dije que era un sueño, y hoy tengo ganas de ti Música 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 A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo Música Que no me niegue nada sin motivo, que no le importa donde y como vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo Música A ella, que no espera de mi una joya en oro, solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro, es ella quien me da fortaleza, es un tesoro Música A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar, solo le basta un corazón para amar Música Tiene dulzura, y un mar de amor para dar Música A ella, que no me oxigenada, solo un beso Música A cambio de su amor, con embeleso, no le firme un papel y le profeso Música Amor, que llena todo el universo Música Música A ella, que no ha ido conmigo al altar, es tierna, cariñosa, es una dama Música A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar, solo le basta un corazón para amar Música A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar, tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella, que no ha ido conmigo al altar, a ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar, Música 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 Prometí olvidarte, pero no lo consigo, este amor no razona y te busca a diario con dos mil suspiros Que regreses de nuevo, a dar luz a mi cielo, que por prometer cosas mi vida de pronto, se ha pintado de negro Música Prometí olvidarte, y no lo consigo, pues tu amor sigue dentro de mi alma, Al lado del corazón, al lado del corazón, yo pensé sería fácil, y ya veo que no, hasta ahora me voy dando cuenta que el amor no lo mata un adiós Prometí olvidarte, pero no lo consigo, este amor no razona y te busca a diario con dos mil suspiros Que regreses de nuevo, que regreses de nuevo, a dar luz a mi cielo, que por prometer cosas mi vida de pronto, se ha pintado de negro Música 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 Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver, y creer que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar Y decirte, que te amo Que no puedo olvidar, estos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver, y creer que es posible empezar Una vez más, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy Y aquí estoy, y aquí estoy Y aquí estoy, y aquí estoy Seguramente, estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo, no llamas Seguramente, y aquí estoy, y aquí estoy Seguramente, y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente, quien lo haga Pero las cosas, no son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Seguramente, por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Música No te puedo mentir, tú tienes un poder que no conoces Sobre mi corazón, que desde que te vi te corresponde Tengo miedo por mí, porque esta fijación me desorienta Me fascina sentir que tanta perfección lleva tu nombre Fuera de control, se encuentran los latidos en mi pecho Tu piel es un volcán que a fuego lento Anenaza en silencio con robar mi salud mental Esto es un ácido, te juro no me puedo resistir Tus labios me provocan una sed inaguantable Que nace desde el fondo de mi alma Y aunque es ridículo, no sé cómo explicar que soy de ti Que existo solamente para darte más amor De que nunca imaginaste conocieras Si me llego a perder, es culpa tuya ¿Quién te manda encantarme de los pies a la cabeza? Música Fuera de control Se encuentran los latidos en mi pecho Tu piel es un volcán que a fuego lento Anenaza en silencio con robar mi salud mental Esto es un ácido, te juro no me puedo resistir Tus labios me provocan una sed inaguantable Que nace desde el fondo de mi alma Y aunque es ridículo, no sé cómo explicar que soy de ti Que existo solamente para darte más amor Del que nunca imaginaste conocieras Si me llego a perder, es culpa tuya ¿Quién te manda encantarme de los pies a la cabeza? Música Ese que te llama por las noches Ese que tú llenas de reproches Ese que te ama y que te quiere Y que por tu amor sabes que muere No merece que tú no te expreses Música Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Música Ese que tú mueves a tu antojo Y que al verte se le van los ojos No merece ver como lo humillé Música Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir No mereces verdad que lo trates así Música Ese Con besos y caricias curó el corazón Y tú lo martirizas sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Ese que tú mueves a tu antojo Y que al verte se le van los ojos No merece ver como lo humillé Música Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir No mereces verdad que lo trates así Música Ese Con besos y caricias curó el corazón Y tú lo martirizas sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Música 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 De mi vida sin ti Sería llorar en soledad Ya lo sabía Que tus recuerdos Hay clavados como espinas Harían perder hasta mis ganas de vivir Que el tiempo por venir Si había sol o no salía Había lo mismo Que sin tu amor Iba a caer en un abismo Que sin tu abrazo Nunca lograría salir Música Pero me equivoqué Mal calculé Lo que en verdad sería perderte Arrepentirme de mi error De nada sirve Cuando dijiste Este adiós es para siempre Música Pero me equivoqué Mal calculé El daño contra el beneficio Lo que me resta por vivir Es desperdicio Porque mi vida Ya sin ti es mejor morir Música Que el tiempo por venir Si había sol o no salía Daría lo mismo Que sin tu amor Iba a caer en un abismo Que sin tu abrazo Nunca lograría salir Música Pero me equivoqué Mal calculé Lo que en verdad sería perderte Arrepentirme de mi error De nada sirve Cuando dijiste Este adiós es para siempre Música Pero me equivoqué Mal calculé El daño contra el beneficio Lo que me resta por vivir Es desperdicio Porque mi vida Ya sin ti es mejor morir Música Música Sorpréndeme Y no preguntes Y no preguntes Por las cosas Que me gustan Voy a dejar Que tu criterio No deduzca Seré feliz Con lo que tú me des Sorpréndeme Y nunca esperes Un rechazo De mi parte Cada detalle Si tuyo Es una obra De arte Eres la artista Favorita para mí Sorpréndeme Sorpréndeme Haz que lo nuestro Se salga de la rutina Para cumplir Todas mis fantasías Emborraché Emborrachéame De amor Y lléname Con tus caricias Adictivas Sorpréndeme Que solo tú Descubres lo que me fascina Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no salgo Ni a la esquina Y para qué diablo Me voy Si estoy a gusto Entre tus brazos Vida mía Música Sorpréndeme Sorpréndeme Y nunca esperes Un rechazo De mi parte Cada detalle Tuyo Es una obra De arte Eres la artista Favorita Para mí Sorpréndeme Haz que lo nuestro Se salga De la rutina Para cumplir Todas mis fantasías Emborrachéame De amor Y lléname Con tus caricias Adictivas Sorpréndeme Que solo tú Descubres lo que me fascina Si estoy contigo Ya no salgo Ni a la esquina Y para qué diablo Me voy Si estoy a gusto Entre tus brazos Vida mía Música 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 Detrás de las copas Escondo mis penas Música Detrás de las copas Escondo mi llanto Música 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 Que saben ustedes Si nunca han sufrido Y nunca han perdido A quien se ha amado Tanto Música Música Y al peor enemigo Le deseo esto Música Música Es lenta agonía Terrible tormento Música Música Trato de olvidarla Ahogándome en vino Pero entre más como De ella más me acuerdo Música Música Papá ya no tome Música Si no le importó Se fue y no dejó Que Dios la perdone Música Música Échele mis terribles del norte Música Eso Música Música Y al peor enemigo Le deseo esto Música Es lenta agonía Terrible tormento Música Música Trato de olvidarla Ahogándome en vino Pero entre más como De ella más me acuerdo Música Música Papá ya no tome Música Si no le importó Se fue y no dejó Que Dios la perdone Música Música Sé que tus padres Andan diciendo Música Música Que ella ha pensado De ti alejarme Música Música Porque si yo te sigo queriendo Ya estando ausente Voy a olvidarte Música Música Van a mandarte lejos Muy lejos Música Donde no pueda Yo estarte viendo Música 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 Hay desconfianza En los pobres viejos La puerta negra Se está cayendo Música Música Ya los candados Se están zafando Música Y ya de un lado Está un poco abierta Música Música De día y de noche Te están cuidando Que no te salgas Por esa puerta Música Música Si un día te mandan Para otra parte Música Música Porque la puerta Ya no se cierra Música Yo te prometo Que iré a buscarte Aunque camines Por mar y tierra Música Música Si no es tan fácil Dejar de amarte Música Si tú me quieres Y yo te quiero Música Música Solo la muerte Podrá apartarnos Si tú te mueres O yo me muero Música 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 Gaby no barrera No entendía razones Andando en la borrachera Música Música Cargaba pistola Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Música Música Usaba bigote En cuadro abultado Su paño Su paño al cuello Enredado Música Música Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado El sombrero Música Música Con una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapatas Música Música Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De buena Música 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 Cuando la noche Que lo asesinaron Venía a ver a su amada Música Deciocho descargas De maus Exonaron Sin darle tiempo De nada Música Era bravo el compa Música Música Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quieran Música Por eso en los pueblos Donde se paseaban Se la tenía sentenciada Música Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro Mal encachado Música Su negra mirada Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Música Música Cabino Barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Música Por una morena Murió como mueren Los gallos Se los taparon Música Salí desde Michoacán Mi destino Mi destino era Chicago Música Sabia que la federal Sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar No más mi carro Ladeado Música Yo continuaba mi viaje Recorriendo carreteras Música Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Y en cuanto entraba en Chihuahua Música Que me sigue una sirena Música Música Al pasar por un entronque Música Varias patrullas salieron Música Al descender de mi auto Pistolas Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo Música No traigo lo que creyeron Música Al llegar al puente libre Me paró la emigración Música Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Veía en mi carro Veía en mi carro Ladeado Música No encontraba la razón Música Me revisaron el auto Por toditos los lugares Música Música Nada pudieron ayer Los pesados federales Me tuvieron que dejar Música Que continuara mi viaje Música 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 Que quieran comprar el carro Música Música Ya sabían lo que valía Música 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 El estar desmaladeado Música Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Música Música Una fortuna traía Música 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 Allá en la hacienda chiquita En un enchino gasteado Elenita se dio un tiro Solita se ha suicidado Elena Pedro quería Como él también la adoraba Pero su padre decía Que con él no se casaba Su padre rico ha sendado Muy pocas veces sincero Quería que ella se casara Con un hombre de dinero Pedro era trabajador Honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre No los dejaban casar Elena dijo a su padre Con voz fuerte y decidida Si no me dejas casarme Mejor me quito la vida Las mujeres son valientes Y también muy decididas Por defender su cariño Llegan hasta dar la vida Otro día por la mañana Triste cantaron los gallos Lejos rumbo a la cañada Se oyó sonar un disparo Adiós Adiós mi madre querida Que Dios te mande un consuelo Me voy a quitar la vida Adiós también Digo a Pedro Adiós todos mis hermanos Yo los espero en el cielo Por las fronteras del norte De Reinos hasta Tijuana Hay mujeres muy valientes De esas que nunca se rajan No le temen a la muerte También mueren en la raya Mujeres que son valientes Además de ser bonitas Como lo dice el corrido La tragedia de Lenita Solita se suicidó Allá en la hacienda chiquita Nunca podrán olvidar A Camelia la tejana La paloma de Reynosa Nacida en Guadalajara La oritera de la hacienda Margarita de Tijuana También la pancha machete Su recuerdo se ha dejado Siempre la recordará Los rinches del otro lado Tenía apenas dieciocho años Cuando cruzaba mojado De California era Inés Traficaba hierba mala Por todo distinto el estado Ya la tenían exhortada Se mató allá en Sinaloa Cuando en la gris se escapaba Vuelen, vuelen pavos reales Vayan y lleven recuerdos Unas ya están descansando Otras se encuentran huyendo La mecha sigue prendida Una a una van cayendo No se me olvida la fecha Le iba a ver un agarrón Le iba a pelear un pollito A un gallo que es muy picón Da las tejas fue testigo Que resultó correloj Con dinero baila el perro Lo dice un viejo refrán Yo siempre juego derecho Quise perder y ganar No como otros que aunque pierdan No lo quieren aceptar Como me las pongan brinco Que un gallo me va a asustar Yo no necesito derbis Para un palenque llenar No necesito navaja Se los voy a demostrar No te subas tan arriba Te puede afectar la edad Como yo soy un pollito A mi mi calor me da Nunca buscaré a la sombra De un árbol que mi hoja está Tu figura está acabada Deja brillar las estrellas Si por tu fama pagaron No dudo que fue muy buena Recuerda que el tiempo pasa Y ahora tú pagas por ella Como me las pongan brinco Y un gallo me va a asustar Yo no necesito derbis Para un palenque llenar No necesito navaja Se los voy a demostrar Le dije a mi prometida Ya me voy pa'l otro lado Voy a cruzar la frontera Como muchos de mojado Hoy en busca de fortuna Muy pronto estaré a tu lado Ella me dice llorando Mejor aquí terminamos Todos los que se han cruzado Allá se encuentran casados Cuando vuelven a su tierra Ya está bien en arreglado Ya está bien en arreglado Le dije no digas nada Mi amor por ti es muy sincero Si yo cruzo la frontera Es para ganar dinero Para volver y casarnos Eso es lo que yo más quiero Un año dure y ausente Nomás pensando en mi amada Hoy que regreso a mi pueblo La ingrata ya está casada Con uno de mis amigos A quien tanto yo estimaba Yo les digo a mis amigos Los tatuos en la frontera No dejen amor pendiente Porque ya mucho no esperan Mejor si les toca suerte Cásense con una güera Le venía fallando el carro Ya no podía llegar Procedente de Chicago La línea quería cruzar En la ley americana Un hombre quería escapar Carretera 35 Cabo en Internacional En el estado de Texas Los hicieron registrar Corro dio la policía No era fácil escapar Los agentes federales No llaman a rendición Pues sorpresas se llevaron Al no haber contestación El carro solo encontraron El pájaro les voló No se supo si llegó A donde era su destino La policía La policía encontró Solo el carro en el camino El hombre que perseguía No se supo a su destino Ya con esta me despido Ya me despido cantando Si quieren saber quién soy Los espero en el otro lado Aquí les mando un saludo Un amigo mexicano Un amigo mexicano Me acabo de dar cuenta que te quiero Me acabo de dar cuenta que te extraño Pero ahora ya es muy tarde Que tristeza Pensar a cada rato me hace daño No supe valor No supe valorar No supe valorar yo tu hermosura No supe valorar yo tu pureza Te fuiste y me dejaste No supe valorar yo tu hermosura Poco a poco pierdo la cabeza Regresa Regresa aunque ponga sus condiciones No aceptarás No aceptaré rendido lo que quieras Si vuelves te lo juro serás reina Ser el más feliz ser de la tierra No supe valorar yo tu hermosura No supe valorar yo tu pureza Te fuiste y me dejaste Fue mi culpa Y poco a poco pierdo la cabeza La raya ya está pintada La raya ya está pintada Música Aunque tengas mucha plata La vida no compraremos Y en esta vida mi hermano Música Por Dios que nada valemos Música Por Dios que nada valemos Música 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 Voy a gozar mientras viva Música Voy a tomar mientras pueda Música Al cabo cuando me muera Música 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 Tú puedes ser hombre rico Música Y tener mucho dinero Música Pero al llegarse la hora Vamos al mismo agujero Música Y tres metros bajo tierra Música 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 Nada valdrá nuestro cuero Música 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 Voy a gozar mientras viva Música Música Voy a tomar mientras pueda Música Al cabo cuando me muera, nada me llevo, solo unos puños de tierra Yo te quise con toda mi vida, yo te amé con locura y pasión Pero tú destrozaste mi vida y mataste a mi corazón Es por eso que a veces quisiera, de este mundo dejar de existir Olvidar esta pena que siento, porque agranda mucho mi sufrir Que le arranquen los ojos a mi alma, que le saquen la sangre a mi ser Que le diosito metiste en la vida, para ya nunca volverte a ver Porque fuiste sin grata conmigo Destrozaste mi vida y mi ser, tal vez Dios me mandó este castigo Por amar a una ingrata mujer Que le arranquen los ojos a mi alma, que le saquen la sangre a mi ser Que Diosito me quite la vida, para ya nunca volverte a ver